Qué mejor oportunidad de sentirse un rey magú. Vivimos en un tiempo de subversión de los valores, los yunes son los nuevos martes, etc. Vivimos en un tiempo de subversión de los valores. La segunda estrofa va bien. Vivimos en un tiempo de subversión de los valores, de Fetsu el destiempo y el nuevo tiempo y la seronda la nueva poesía y el norte el nuevo sur. Vivimos en un tiempo de subversión de los valores, la prosa y la nueva poesía y el cielo el nuevo suelo. Y sí, incluso yo, si me da por la gana, puedo ser el nuevo tú. Yo, el nuevo tú. Yo, el nuevo tú. Yo, el nuevo tú. ¿Os gustan los fáciles estribillos con pronombres personales? Voy a hacer todos los poemas con pronombres personales a partir de ahora. Perdona, ya. Hasta ahora superó todo bien. Son un par de estrofes que la pifie tampoco. Los poetas siempre están con el papel, ¿eh? Vamos. Claro. Claro. Gracias.